Bueno, qué torta. Ok, bueno, vean, disculpen que use ejemplos de estos míos, pero, vean. Ok, dice, descripciones de los instares, o sea, de las larvas, ¿verdad? O instar, o sea, de los insectos pequeñitos. Descripción de los instares de Crifocricolatus, Miptera, Teroptera, Neucooride. ¿Verdad? Entonces puse aquí, los estadios ninfales del insecto acuático, o del chinche acuático, Crifocricolatus, se describen, ¿verdad? Los instares se describen. Representa la primera descripción de cualquier estadio inmaduro entre las especies centroamericanas de este género americano. Bueno, se da una potencial pista, digamos, a la cual, se da una potencial pista que puede ayudar a diferenciar, que podría ayudar a diferenciar las ninfas de las ninfas de Crifocricolatus, o sea, de este que estoy describiendo, y las de Crifocricolatus cuando sean descritas. O sea, no han aparecido, pero ya estaría dando yo pistas de cómo se diferenciarían. O sea, no es que no se han descrito, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Ok, entonces, vean, voy a dejar de compartirles para compartir un afiche. Y lo vamos viendo. Ahí lo están viendo, ¿verdad, muchachos? Yo no, yo no probé. Ah, perdón. Vamos a ver, compartir pantalla, y es este. Ahí sí. ¿Verdad? ¿Y si lo están viendo? Sí, ahora sí. Sí, ya se ve. Ok, y vamos a ver cómo le reduzco el tamaño. Bueno, ok. Vean, aquí estaría el título, ¿verdad? Vamos a marcar. Bueno, aquí no puedo marcar, pero aquí estaría el título. Aquí estarían los autores. Y aquí viene, bueno, se divide en secciones, ¿verdad? Como en un artículo. Para que vean que es solo un resumen, ¿verdad? Es un resumen ilustrado, eso es lo que quiero llegar. Entonces, vean que aquí puse. Bueno, el género americano Crifocricus tiene 14 especies descritas. Prefiere los arroyos y ríos con fondo rocoso, mientras permanece en los sectores torrenciales de ellos. Después, en Centroamérica tenemos tres especies que han sido registradas, pero solo Crifocriculatus en Costa Rica. El presente estudio tiene como objetivo describir los estadios ninfales, o sea, las larvas, de esa especie, Crifocriculatus, y representa la primera descripción de un estadio inmaduro en las especies centroamericanas de este género. Materiales y métodos. Entonces, aquí en el sitio de colección, o sea, ¿en dónde se encontró esos especímenes? ¿Quién los colectó? ¿Cuándo? ¿A qué altura? Todos esos datos. La identificación taxonómica, ¿verdad? Con respecto a quién los identifiqué, utilizando qué información. Y las medidas, cómo fueron, pues, tomadas, con qué software, ¿verdad? Después, resultados y discusión. Entonces, vean que aquí viene resultados y discusión de una vez. Entonces, dice, con respecto a las ninfas de Celatus, o sea, de estas que estoy describiendo, el largo parece ser, porque es resultados y discusión, ¿verdad? El largo parece ser lo más importante, el largo de los bichillos, lo más importante para diferenciar cada uno de los cinco estadios, ¿verdad? Como los están viendo aquí abajo. También una combinación del meso y metanoto, del largo del meso y metanoto, y de otras proporciones como el ancho del abdomen, ¿verdad? Entonces, esos tres son características claves para identificar entre ellas, ¿ok? Para diferenciarlas entre ellas. De acuerdo a Usinger, ¿ok? Los adultos tienen una coloración uniforme. Los genitales son muy similares entre las especies. Y la placa subgenital, bueno, eso no importa mucho. Ok, entonces aquí vienen las especies, ¿verdad? Las que se van a describir. De Crefocricolatus con el largo promedio de cada uno de los instares. Vean lo que pasa aquí cuando uno imprime negro en un fondo blanco. Como que se ve un reborde muy feillo aquí en esta parte. ¿Verdad? En las mismas imágenes. Se ve como un rebordecito blanco. Eso es lo malo de imprimir en negro. Con un fondo negro. Entonces aquí, bueno, vienen más resultados. ¿Ven? Las figuras del meso y metanoto. Meso y metanoto es esta parte de acá. Estos cuadraditos. Eso sería el meso y metanoto. Entonces ahí los dibujé por aparte. Para que se vieran mejor. Y les puse ahí las escalas y todo. Entonces, de cada uno de los instares. Aquí vienen ya cada uno de ellos. ¿Verdad? En donde viene la escala también. Y la leyenda, muy importante. Y después vienen aquí unas conclusiones que dice. Con respecto a la descripción del instar de este género. De este género. Solo Crifocricus fungerfordi. Es otra especie, ¿verdad? Tiene las cinco especies de larvas descritas. Crifocricus varosi. Tiene todas menos el cuarto estadio. Y descrito. Y tiene solo un... Y en Crifocricus bianai. Tiene solo una de las ninfas descritas. No todas. Pero esos son de Sudamérica. Entonces simplemente los menciono. Para que vean que en otros lados... Este es lo primero para Centroamérica. En Sudamérica sí se ha hecho antes. ¿Verdad? Pero no con todas. Ahora dice. Con respecto a las especies sudamericanas. Entonces varosi, ¿verdad? La que mencioné arriba. Bianai son más grandes en comparación con Celatus. Y no hay un traslape entre las... Porque son de Sudamérica. Entonces no habría un traslape con las de Costa Rica. Por lo que no habría que preocuparse mucho. Y Hungerfordia es de Norteamérica. Entonces igual. ¿Verdad? No hay que preocuparse mucho. Por si hay algún traslape entre los tamaños de las ninfas. Entonces. También creemos que cuando se encuentren los estadios inmaduros de C. Obscuratus. Este va a ser más pequeño en el largo del cuerpo. Comparado a los de Celatus. Entonces eso sería una manera de empezar a diferenciar. Entre las de... La de C. Obscuratus. Que como les había indicado aquí. Es de Panamá. ¿Verdad? Y vean que aquí ya viene en letra muy chiquititilla. Los agradecimientos. Entonces por ejemplo aquí es... Bueno. Se agradece al COVID de la UNED. Que fue el que dio la plata de la beca. Idea Wild. Que fue el que dio plata para los instrumentos y todo. El MINAE. Por los permisos de recolecta. Mónica Spring. Bueno. Una señora de la UCR. Por el acceso al museo. El CIMAR. Y Museo Zoología. Por prestarme los sitios de trabajo. Julián. Bueno. Este muchacho que tomó las fotos. Si las editó. ¿Verdad? Después viene aquí la literatura citada. Que vienen también muy chiquititillos. Esas partes ya no importan mucho. Bueno. Los agradecimientos sí. Pero se ponen muy pequeños. ¿Verdad? Entonces básicamente. Eso sería. Eso sería. Un afiche. Pero si ustedes se ponen a ver. Era muy parecido. A... Al resumen. Que les leí al inicio. ¿Verdad? Vamos a ver. Vean este otro. Ajá. Usted va a enviar ese fiche. Lo va a enviar. Lo puedo poner como ejemplo. Sí, claro. Sí. Es que está muy bonito. Ok. Vean este. Dice. El género Pelocoris. Lo están viendo ahora. No. Pro. No. Ah, bueno. Perdón. Entonces vamos a ver. Ok. Vamos a compartirles aquí. Compartir pantalla. Ok. Ahora sí. ¿Verdad? Vean este. Este. Disculpen que se les esté dando ejemplos míos muchachos. Pero vean. Este por ejemplo dice. Cinco especies. Lo que quiero que les quede claro es que es un resumen. Vean. Y es el mismo resumen casi que ustedes envían. Entonces vean aquí. Es el género Pelocoris en Centroamérica. Ok. Es como el estado del conocimiento más resultados, obviamente, del género este. Entonces dice. Cinco especies del género Pelocoris. Bueno, las cinco vienen ahí. Han sido registradas. Vamos a ver. Un toquecito de lápiz. Ok. Cinco especies. Ahí las menciona. Las cinco. Y dice ya por aquí. Han sido registradas hasta el momento. Con certeza para América Latina. Para Centroamérica. Pelocoris bien presos. Bien presos. Está reportado aquí por primera vez para Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Lo cual incrementa significativamente el rango de distribución conocida de esta especie hacia el sur del continente. Ok. Hacia el sur del continente. Ok. Ahora con respecto a Pelocoris femoratus. Eso era con respecto a Pelocoris bien presos. Que son nuevos registros. Con respecto a Pelocoris femoratus. Muchos registros. Sí. Con respecto a los muchos registros. Vamos a ver. Regarde en Pelocoris femoratus. Cerve en récords. Sí. Con respecto a los registros de Pelocoris femoratus. Nueva información. Se necesita para confirmar su presencia. Dentro del Istmo Centroamericano. Fuera de Belice. O sea. En Belice sí está con toda la pata registrado. Además. Se propone. No considerar el registro de Pelocoris poegi. Como parte de las especies centroamericanas. Debido a una posible mala identificación. Bien. Entonces ahí estoy digamos que acusando a alguien que identificó mal la cosa. Ok. Entonces vean. Voy a compartirles ahora. Otro afiche. Un segundito. ¿Qué sería el Poster 2? Ok. Un segundo muchachos. Que soy muy chapa con esto. Es que ya vi cómo puedo compartir. Ok. Disculpen. Es que el PDF me abre diferente. Este de aquí. Y es este de acá. Ok. Entonces vean este. Él sería el género Pelocoris. Y si ustedes ven. Se parece mucho al anterior. Lo que le cambió fue el dibujo. Es que vieran que ya usa una base. Entonces uno lo va montando ahí. Más o menos. Ok. Entonces dice. El género Pelocoris. Bueno. En Centroamérica. Entonces aquí vienen los autores. Viene la introducción. Dice. La familia de Chinches acuáticos. Está representado por 12. Vean lo que es la introducción apenas. Por 12 géneros. En el continente americano. Verano. Coria tiene 12 géneros. En el continente americano. El género americano Pelocoris. Tiene 10 especies válidas. Y se encuentra en ambientes elóticos. Asociados a plantas acuáticas. El presente estudio. Quiere determinar. La diversidad taxonómica. Y la distribución de especies. Descritas para el género Pelocoris. En la región centroamericana. Materiales y métodos. La revisión de la colección. Bueno. 68 especímenes. De 39 localidades. En algunos países. Los lugares. Los material de museo que se revisó. En qué me basé. Para. O nos basamos. Para hacer la identificación. ¿Verdad? Como metodología. Resultados. Y discusión. Son. Bueno. Resultados. Y discusión. ¿Verdad? Entonces. De 68 especímenes. De 39 localidades. De América. Centroamérica. Una era de Honduras. Dos de Nicaragua. 54 de Costa Rica. Siete provincias. Once de Panamá. 67 eran de Pelocoris bien presos. Y una de Pelocoris mejistos. El holotipo. Digamos. Vean. Aquí. Aquí puse una foto. Para que se supiera. Para que el espectador. O la persona que está viendo el poster. Diga. Sepa que realmente. O sea. Es evidencia. De que esa especie. Es esta. ¿Verdad? Porque este es el lediago. El pipicillo. Por decirlo así. De esa especie. Entonces. Con ese pipicillo. Cualquiera. Que más o menos. Está familiarizado con esos chinches. Puedes saber que. Ah. Mira. Sí. Es esa especie. Y se puede corroborar. ¿Verdad? Porque. Es específico. En la forma del pipicillo. Del lediago. Ok. Aquí. Me faltó. Vengo. Siempre se le da uno cosas. Pero hay que evitar. Y hay que tratar. De que no se le vayan a uno. Poner la escala. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Aquí viene. Vean. Eso sería como un resumen. Como me había preguntado. Natalia. Si no me equivoco. Entonces. Nuevos resultados. De cuatro. Países. Centroamericanos. Para cuatro países centroamericanos. Lo que expande. El rango conocido. De pelucores. Bien presos. Bien presos. ¿Verdad? Entonces. Vean que aquí. La literatura. Mencionaba. Bueno. Menciona. Dice. Registros de pelucores. Especies. Subespecies. Por país. En Centroamérica. Entonces. Tenemos pelucores. Bien otulatos. Que fue. Fue. Registrada. Para Panamá. Por estos autores. O pelucores. Bien presos. Que fue. Registrado. Para Guatemala. Por estos autores. Y para Belice. Por este autor. Entonces. Acá. Brindamos. Esta nueva. Estos nuevos registros. Para esa especie. ¿Verdad? Y después viene. Pelucores. Mejistos. Que está en Panamá. Mencionado por esos autores. Pelucores. Mejistos. Mejistos inítidos. Perdón. Por estos otros. Viene el mapita. Más o menos. Cómo queda. Para Pelucores. Bien impresos. ¿Verdad? Los nuevos registros. No menciono. Los que ya están. Porque lo que importa. Son los nuevos. Y aquí. Hay una exclusión. De record. O sea. Hay una exclusión. Se propone eliminar. A uno del registro científico. Dice. Proponemos eliminar. No considerar. Los registros. De Pelucores. Poeggi. Hecho por López. 1998. Y citado por Maes. 1998. Para Nicaragua. Estos registros. Probablemente. Son malas identificaciones. Porque los especímenes. Fueron identificados. Utilizando. Clave dicotómica. Para los hemípteros. De Cuba. Y. Y Pelucores. Poeggi. Se distribuye. A lo largo del Caribe. De las islas del Caribe. Y. Parte tropical. De Sudamérica. ¿Verdad? O sea. No se encuentra acá. O sea. Ustedes no pueden hablar. Una clave de otro lado. Y usarla. En otro lado. Entonces. Confirmación. Necesitada. Se necesita. Nueva información. Para confirmar. La presencia. De Pelucores. Femoratus. En Centroamérica. Excepto Belice. O para validar. O sea. Hay que revisar de nuevo. El material. Centroamericano. Registrado. Por Montando. En 1898. Para Guatemala. O para Guatemala. Y Panamá. Registrado por este señor. O para Costa Rica. Por este otro. Claro. Es material. Imagínense. ¿Quién sabe dónde está ahora? De acuerdo a Paul Gemus. Y Cites. Sites. 1995. Y a estos dos señores. Los registros. Fuera de los Estados Unidos. Podrían pertenecer. A otras especies. Entonces. Con estos. Nuevos registros. Bueno. Se actualiza un catálogo. Para la familia. De Naucoride. Para Centroamérica. Se actualiza. Y se complementa. Viene la literatura. Vean que es una letra. Chiquititilla. ¿Verdad? Eso no importa. Que ni se lea. Pero que esté. Y después. Los agradecimientos. Por ejemplo. Ahí. A los que le dieron. O no. Dinero. Los que le prestaron. El. Los lugares. Para investigar. ¿Verdad? Todo eso. Que incluso. Lo vamos a ver. En unas clases. Más adelante. Cómo hacer. Los agradecimientos. Ok. Entonces. Así queda. El postercito. Vamos a ver. Para compartir. Aquí. Ok. Entonces. Ustedes comparan. Ese con el otro. Básicamente. Es lo mismo. ¿Verdad? O es muy parecido. Entonces. Como ya hicimos el abstract. Ya lo enviamos. Ya lo aceptaron. Ahora tenemos que montarlo. Entonces. Lo primero que hay que hacer. Es escoger un software. El que queríamos usar. PowerPoint. Es bueno. Pero no es tan bueno. ¿Verdad? O no lo recomendaría mucho. Los colores son muy pobres. O sea. No hay como. Al menos yo no sé usarlo bien. Tal vez sea eso. Pero. Es fácil de usar. También. O sea. Ustedes pueden hacerlo. Digamos. Ustedes pueden hacer. El tamaño de la hoja. De un metro. Por. 90 centímetros de alto. Eso no hay problema. Y. Pueden montarlo ahí. Pero ya para los que son colores y todo. Ya eso sí habría que saber un poco más. Pero. Normalmente he visto que en ningún lado lo recomiendan. O sea. Nadie que hace posters. Lo he visto que. Que me haya comentado. Que lo hizo con PowerPoint. ¿Verdad? Y está diseñado para baja resolución. Ok. Y después. Tenemos Adobe Illustrator. InDesign. Y Microsoft Publisher. Son como los mejores. Que he visto. El que utilizo. Y el que siempre he utilizado. Desde la primera que hice. Fue Microsoft Publisher. Y de ahí. Casi que me monto en una base. Y ya. No le cambio ni el tamaño. Hoy van dando vuelta las cosas. Le cambio los fondos. O así. Pero. Ya me hice una plantilla. ¿Verdad? Más o menos. Entonces. Pero es muy fácil. Les coloqué en el aula virtual. Un. Un video. Optativo. ¿Verdad? Para que. Que les explica. Cómo utilizar Publisher. Para hacer artículos. Para hacer afiches científicos. También uno. De cómo usar PowerPoint. Para hacer afiches científicos. Y échenles un vistazo. Están muy buenos. Después. Esos son excelentes. Hay que aprender a usarlos. Hay que gastar su ratito. Pero es muy fácil. En especial con ese. Tutorial. Que estaba muy bien. Y. Lo que ustedes ven. Será lo que obtienen. O sea. Así como ustedes lo ven. Si lo agrandan. Si. Los colores que ustedes utilizan. Así es como se va a imprimir. Hay otros. Como Canva. Publish. Y Corel Draw. Esos. No los conozco. Pero he visto que se están usando más. Por ejemplo. Canva. Hay unos lindísimos. Que ahora los vamos a ver. Hechos. Hacen pájaros. Unos afiches de pájaros. Que ahorita vienen. Después. Con respecto al tamaño. Básicamente es A0. Ese tamaño. Ay perdón. ¿Qué hice? Perdón. Sería. Un metro. Perdón. Casi un metro veinte. Por casi digamos. Ochenta y cinco centímetros. ¿Verdad? Un metro veinte. Noventa centímetros. Por ahí anda. Con respecto a los tamaños de letra. Se sugiere. Se sugiere. Los siguientes. Que vienen aquí. ¿Verdad? Estos de acá. Y vean. Por ejemplo. Yo. En este caso. Ellos sugieren. Que el título. Sea de 85. Y en mi caso. Era de 74. En realidad. No. Yo lo pude haber hecho más grande. Pero me cortaba. Esto de aquí. Me separaba. Esto de acá. Y me lo pasaba abajo. Pero tal vez. Lo hubiera hecho más grande. Y paso toda esta. Toda esta parte. Que dice. Miptera. Naucor. Y lo hubiera pasado abajo. Y lo hago más grande. ¿Ok? Porque. Debería de leerse. A 4 metros. El título. ¿Verdad? El título está hecho. Debería de leerse. A 4 metros. Entonces. Ese. O ellos sugieren. De 85. Yo le hice de 74. Es solo como para que se dé una idea. ¿Verdad? De los autores. Es de 56. Y yo utilicé 45. Eso. Vemos que no importa tanto. La. Ahora sí. Las. Subtítulos. Usé 50. Ellos. Sugieren 36. O sea. Los hice más grandes. Y. El texto. Sugieren 24. Y utilicé 34. ¿Verdad? Para que vean que estoy utilizando más de lo que se sugiere. En ese caso. Y en otros casos usaba menos de lo que sugieren. Después. Las. Las. Estas de aquí. Los captions. Esas son las leyendas. Por ejemplo. Usé 29. Y ellos sugieren 18. Y después. Para los agradecimientos. No colocan. Pero. Utilicé 18. En ese tamaño. Y también. Si ustedes ven. Ustedes se acuerdan. Cuántas palabras. Tiene que tener un abstract. O un resumen. Entre 250 y 300. Correcto. Exactamente. Por ahí anda Fabián. Muchas gracias. En este caso. Vean que. Mi afiche. Salió de. 360. No me pasé. Porque ahora vamos a ver que hay un rango. Que es como de 300 a 800. 800 me parece ya cargado. Para un afiche. Pero digamos que. Hablan ya de ese rango. De 300. A 800. Pero 800 me parece. Bueno. Si este está cargado. Imagínense. Con el doble. Muchachos. 720. Imagínense este. Véanlo ahí. Donde están viendo la imagen. Imagínense el doble de palabras. Cierto o no. Que se vería cargado. Muy cargado. Si este. Con la mitad. Ya se ve cargado. Bueno. Solo para que. Vayan ustedes mismos. Tomando sus propias decisiones. 800 es como una introducción. 800. Imagínense. Si es todo el trabajo. Todo el artículo. De veras. Ok. Ok. Después. ¿Cómo empezar mi afiche? Ya una vez que escogieron. Digamos. Van a decir. Ah. Lo queremos hacer con Canva. Ok. Empezar a montarlo. Así como viene en esa hojita de aquí. ¿Verdad? Así hay que empezar a hacer. Básicamente eso es. Y empezar a probar. Acomodar. A ver dónde queda mejor la imagen. No. Esta pasémosla para atrás. Pero al pasarla para allá. Hay que darle vuelta a la introducción. O a los resultados. ¿Verdad? Donde los mencionamos primero. Etcétera. Entonces. Es como empezar a armar un rompecabezas. Entonces. Pero hay dos partes principales. La primera. Es la figura. O cuadros. Hay figuras o cuadros. Que tienen que ser simples y efectivos. O sea. Tienen que leerse rápido. No hay que poner al lector ahí de cabeza. Volteando. No. O sea. Que él vea la imagen y la entienda. Que no dure mucho. Para entenderla. ¿Verdad? Que no sea. Ojalá sean. Gráficos sencillos de entender. Mejor aún. O sea. Que las figuras y cuadros sean fáciles de entender. Después. Cuadros de texto. También. Ahí dice. La necesidad de sillas en frente de su póster. No va a ir. ¿Qué dice aquí? Es que me tapa esto. No va a ir muy bien. Sí. Vean ese ejemplito. Ahí viene un montón de texto. Ustedes no pueden poner una silla. Para que la persona se siente ahí a leer. ¿Verdad? No. ¿Quién se va a sentar a leer? No hay un montón de texto. Lo que hace es que sigue. ¿Verdad? Ni paró a ver. Entonces eso. Cuidar. Lo que son cuadros de texto también. Pero ustedes van a ser poquitos. ¿Verdad? Y lo que van a hacer es empezar a acomodarlos también. Entonces van a empezar a jugar. Con los cuadros de texto. ¿Verdad? Como el de introducción. O el de resultados. O el de discusión. Y con las imágenes y figuras. Entonces van a tener que empezar a jugar con eso. También cuando lo estén armando. Tiene que ser fácil de seguir. ¿Verdad? Vean aquí. Ese ejemplillo está muy pixeleado. Pero uno no sabe por dónde empezar. Y así pasa. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos. Entonces lo que pasa es que uno más bien ahí se marea. No sabe ni por dónde agarrar. Entonces rápido se va. Vamos a seguir este orden. ¿Verdad? Que sería por columna. Así como más o menos lo vimos en el ejemplito mío. Que lo hacemos por columna. De arriba hacia abajo. ¿Verdad? Y después la otra columna. De arriba hacia abajo también. Otra opción. Es hacerlo de esta otra manera. ¿Verdad? Que sea así. Es menos frecuente. Pero vamos a ver que también hay unos ejemplos acá. Ahí se pueden colocar números. También vamos a ver en casos reales. En donde pusieron números. Para que el observador. Pueda seguirlo más fácilmente. Es válido. Ok. Entonces vamos a empezar a armar el afiche. Aquí pongan el título. Con letra grande elegible. Y los datos de ustedes. Dependiendo. Ya es como libre. ¿Verdad? No hay una manera de colocar los nombres. No hay una manera de colocar la afiliación. Como si la hay en los artículos. Lo que yo usualmente hago es colocarlo como en los artículos. ¿Verdad? Pongo el nombre, apellido, la institución y ya. El resumen. Si lo piden. Debo tener que agregar. Pero normalmente. Nadie o muy, muy, muy poca gente lo pide. Un resumen para un afiche es un poco raro. Pero a veces lo piden. La introducción. La introducción debe evidenciar. Enunciar, perdón. El problema. De forma muy breve. Y el objetivo. Nada más. Después sigue la metodología. Que en la metodología. Se omiten detalles. Y solo se da un bosquejo de la metodología. En los resultados. Esto es bastante importante. Vean. Se reducen a figuras y a cuadros más importantes. Nada más. Los resultados. Ocupan el 50% del espacio. O es una recomendación. Pero los resultados deberían ocupar un 50% del espacio. Las imágenes. Las figuras. Si ustedes vieron eso. Los bichillos. Entre las ninfas esas. Y los cuadros y así. Y el mapa ese. De casi que se va a la mitad del afiche. ¿Verdad? Y así debería de ser. Que sea bien visual. Siempre manténganlo visual. Sin texto. Bueno. Y los resultados pueden ir sin texto. Pueden ir sin texto. Pero si las tablas. O los cuadros. Perdón. O las imágenes. Son bien autoexplicativas. Y están claras. La discusión y conclusiones. Es muy corta. O solo. O solo con conclusiones más importantes. Muy corta. ¿Por qué? Porque también el investigador va a estar ahí. Entonces él puede profundizar. Ampliar esa discusión. Y agradecimientos y referencias bibliográficas. En letra muy pequeña al final. El departamento que dio el apoyo financiero. Permisos. Etcétera. Hay. Si ustedes buscan en internet. Cómo montar un afiche y así. Hay plantillas. Que ni siquiera incluyen agradecimientos. Y referencias bibliográficas. Pero me parece que es necesario. O sea. No puedo colocar una cita dentro del texto. Si no. Coloco la referencia. En el mismo documento. ¿Verdad? Y agradecer. Por supuesto. Más bien agradecimiento. Debería ser mucho más grande. Lo que pasa es que. No se puede gastar mucho texto en eso. Pero. Sí. Es importantísimo. Vean. Entonces. Ese sería el formato básico. Más o menos. ¿Verdad? Más básico. Más tradicional. Pero vean este afiche. ¿Qué les parece? Muchachos y muchachas. Que tiene demasiado. Mucha información. Cargado está. Yo lo veo súper cargado. ¿Verdad? Vean que aunque tenga. Es un artículo completo. Sí. Y aunque tenga. Imágenes y todo. Porque casi que un 50%. Son imágenes. Vean. Si usted junta. De la del barco. Y junta otra. Esa del barco. No sé para qué estar ahí. Pero. Si usted junta. Esa del barco. Y la pone. Digamos acá. Y esta otra. Que no sé por qué va ahí. Al final. En referencias. ¿Verdad? Debajo de referencias. No sé por qué. Y la pone por aquí. De casi que gastó un 50%. En imágenes. Que no está mal. Está visual. Pero se ve la letra cargadísima. ¿Verdad? ¿Verdad? Vean ese. Ese también puede tener casi un 50% de imágenes. ¿Cómo lo ven? Ese se ve fatal. Y la letra también. Pero la vería. Muy pequeña. Es una letra muy pequeña. Y es que da pereza verlo. ¿Verdad? Vean que todos. Los que dijeron. Tiene letra muy pequeña. Da pereza verlo. El fondo negro. ¿Verdad? Poco espacio. Exacto. Tienen que aprender a darse cuenta de eso. ¿Verdad? Cuando uno está haciendo su propio feature. Uno diga. No, no. Esto está cargadísimo todavía. Hay que ver cómo le reducimos. Y empezar a quitarle. ¿Verdad? Ay, perdón. Ahí me pasé. Vean este. Ese. Me parece que está bien. En imágenes. Me parece que está bien. En resultados. Las conclusiones son muy cortas. La introducción muy bien. Bien el objetivo. El sitio de estudio. Me parece muy bien. Pero, ¿qué es lo que no se ve bien ahí? El fondo. Para mí, no se ve bien. El fondo no se ve bien. ¿Verdad? Correcto. Muy feo. No sé. Se confunden las letras ahí. Vean este. ¿Cómo lo ven? Ese. Lo veo más sencillo. Pero, por lo menos, como más agradable a la vista. Y me dan ganas como de verlo. Yo siento que tiene también ya muchas imágenes. Está muy bien. Yo creo que desperdicio el espacio. Perdón, Danisa. Sí. Como que eso es lo que dice la compañera. Que desperdicio el espacio. Siento como que no está muy organizado. Ah, ok. Sí. Como que hay mucho espacio blanco aquí. Quizás. ¿A eso se refería? Sí. Ok. ¿Y si lo hacemos así? Mejor. Mejora, ¿verdad? Vean como solo el fondo ya lo hace mejorar. ¿O si lo hacemos así? Sí, mucho mejor. Creo que aún mejor. ¿Verdad? Y ya está con toda la pata este afiche. Vean ese. Ese también. Bueno, ese fue otro ahí que había hecho hace muchísimo. Pero. Vamos a ver. Van a ver un ejemplo ahí. ¿Verdad? Tal vez aquí está un poco cargado. En la introducción. Y es viejísimo. Entonces también de. Tal vez peque por no saber mucho. En esa época. O el mapita muy pequeño quizás. Aunque vean que era solo un punto. Entonces tampoco era tan importante. ¿Verdad? Ese fue un primer registro de una familia para Costa Rica. Pero bueno. Entonces. Bueno, pero cuidado. Dicen que el mío está feo. Eso sí. No, no, no. Pero más bien está como en su punto. Y los colores pues también. Ah, pura vida. Pero bueno, sí. Ven en las imágenes. Ahí sí faltó la escala. Pero creo que por ahí se menciona el tamaño. Entonces. Pero igual. Es importante que pongan la escala. Vean que ya dos veces se me ha ido. Consejos útiles. Para hacer un afiche científico. Estas son recomendaciones mías. Primero pongan la escala. Para que tengan en cuenta. Vean aquí. Primero que todo. Esto se los puse así. Para que vean que nunca utilicen letras cursivas. Pruébenlo. Cuando ustedes tengan el afiche listo. Imprímanlo. Y vean a ver si se ve bien. Ahí en la computadora. En la casa. Una bojada cuatro. ¿Verdad? Vean que ese tipo de letras. El ojo no le gusta leerlo. Inconscientemente. Uno no lo lee. Y. Ahora. El fondo es negro. Una vez me pasó. Que en un simposio. De hecho. Para ese mismo. Este mismo congreso. Que. Que vieron ese afiche pasado. Que fui a imprimirlo con una muchacha. Y el de ella era negro. Era negro como ese. De arqueología que vimos. Pero a la hora de imprimir. Digamos que una S. Salía aquí. Y. La misma S. Como que se imprimió. A la par. Entonces quedaba como. De como. Como dos. Como que cada letra. Tenía dos. Dos partes. La letra normal. Y como otra impresa. En menos claro. Menos. Menos fuerte. A la par. Entonces todo se veía. Como duplicado. Como cuando uno ve mal. Con unos anteojos. Que se le. Como que las letras. Se le hacen así. Así le quedaron a ella. Y la muchacha lloraba. Muchachos lloraba. Porque ya. Tenemos que exponer. No sé. A dos horas. Y no iba a cambiar. Todo el afiche. Entonces. De ahí. ¿Qué le iba a decir? De que se le veía bien. Que al final. De que al final. Expuso así. Pero de no. Nada que ver. Se veía terrible. Nada más que uno le dice que no. Pero. Después. Audiencia. Conocer la audiencia. Entonces. Una recomendación es. No utilicen tipos de letras. Que sean difíciles de leer. Cuidar un poco los fondos. Pensar en la impresión. De cómo va a quedar. A la hora que lo imprima. En real. ¿Verdad? En físico. Eso. Conocer a la audiencia. Eso vamos a profundizar un poquito ahora. Más adelante. De 250 a 800 palabras máximas. Son las que debe tener un afiche. Pero ya vieron que. Más o menos con 360. No con tres de las demás. Pero por ahí deben de andar. Entonces. 360. 400. Ya se ve cargadito. ¿Verdad? Entonces. Una recomendación mía. Es. Bueno. Esto no es. No lo inventé yo. Pero así dicen. Poco y grande. Poco. Que sea poco texto. Y grande. Que sea grande de leer. ¿Verdad? Entonces. Que un afiche debe ser. Poco y grande a la vez. Poco del texto. Grande de leer. Y aquí. Como dice Einstein acá. Dice. Digan. Después que yo. Y que mí. Bueno. ¿Cómo se dice? Repitan. Díganlo después. De mí. Bueno. Ya me hicieron dudar. Menos es mejor. ¿Verdad? Entre menos escriban. Mejor. Los afiches. Tienen que leerse. De uno. A dos metros. ¿Verdad? Que la letra. Del cuerpo. Del cuerpo. Del afiche. Se lea. A dos metros. De distancia. El título. Tiene que leerse. A cuatro metros. Y el afiche. En total. Tiene que ser leído. En dos minutos. Más o menos. Ya a más de dos minutos. Ya empieza la gente. Como a ojear. ¿Verdad? Si. Si el cerebro dice. No. Para leer eso yo. De los cinco minutos. Bueno. Lo ojeo. Nada más. No lo leyó. ¿Ok? Y después. La ortografía. Eso es importantísimo. Cuiden siempre. Los nombres científicos. Cuiden siempre. La ortografía. En los títulos. ¿Verdad? En los subtítulos. Revísenlo bien. Porque no se ve nada bien. Si los. Obviamente. A veces. Se le van a uno cosas. Pero evitar. Que se le vayan cosas a uno. Siempre mantengan. Los posters visuales. Vean este. Qué lindo. Esto es un poster. Lindísimo. Para mí. Entonces. Vean que en este caso. Se lee de esta manera. ¿Verdad? Para allá. Y después de que termina ahí. Se lee aquí abajo. Y después. Se lee otra vez. Para allá. Es más. Estos métodos. También se leen así. ¿Ok? Entonces se lee de esta manera. Y hacia abajo. ¿Verdad? Entonces. Manténganlo siempre visual. Vean aquí. Si yo les digo. El margen ventral. Del falosoma. Tiene dos. Hemisféricos. Dos lóbulos. Hemisféricos. Lamelados. Esclerotizados. Cerca de la base del endosoma. Vean. Yo puedo poner eso. Un resultado. Y tal vez uno dice. ¿Qué es eso? O tal vez se imaginan. ¿Verdad? Tal vez saben que es un falosoma. Tal vez saben que es un endosoma. Pero. ¿Y cómo son? ¿Verdad? Realmente. Entonces. Vean aquí. Este es un. Como el. Digamos que el pipicillo del insecto. Del. Un insecto acuático. Entonces. Dice que tiene. Los márgenes del falosoma. Tienen esos. Lóbulos. Que serían estos de acá. ¿Verdad? Esclerotizados. Cerca de la base del endosoma. El endosoma es esto de aquí. Como la. La puntita. Y. La. El falosoma. No. Ese era el endosoma. Y el falosoma sería esta parte. ¿Verdad? Pero vean que una imagen. Habla más de mil palabras. ¿Ok? Entonces. Siempre utilizar imágenes. ¿Ok? Porque con solo eso. Ya yo no tengo ni que decirlo. Pego la imagen. Ya. Listo. Si alguien viene y dice. Mira. Ya vi cómo es. Entonces. Ya. Incluso. Si ustedes están ahí. Pueden comentar. El afiche. Y los gráficos. Y todo. O. Simplemente. En la leyenda. Si no quieren estar ahí. Quieren estar tomando un café. Ponen en la leyenda. Que sería un mejor. Por ejemplo. Lo señalan en un círculo. Y le ponen ahí. No sé. El endosoma. Lóbulos del endosoma. De tal insecto. Y ya. Entonces. Siempre utilicen ilustraciones. O imágenes. Ahora. La. Las imágenes. Tienen una función mnemotécnica. O sea. Que sirve para recordar. Para memorizar. Las imágenes. Son más atractivas. Son más seductoras. Que las palabras o números. Ustedes van pasando. Frente a un afiche. Y ven una tabla. Llena de números. Bueno. Créanme que nadie para. O de palabras. Todo lleno de texto. ¿No? En cambio. Si vemos unas imágenes. Bien chivas. Uno dice. Ay. Claro. Vamos a ver. Y uno va. Casi que a ver. Solo por la imagen. Y así. Me imagino que les ha pasado. A ustedes. Muchas veces. ¿Verdad? Que la imagen. Lo atrae a uno. Después. Elemento recordable. Ok. También. El hecho de que uno coloque. Una imagen. ¿Verdad? Que uno coloque. Por ejemplo. Una imagen. Hace que. La persona. Vean que interesante. Hacen que. Ustedes colocan una imagen de algo. Hacen que la persona. Esté viendo la imagen. Mientras ustedes. Se están exponiendo. ¿Verdad? Esto digamos. Puede ser una presentación. De PowerPoint. De una ponencia. Un afiche. Entonces. Ellos ven la imagen. Pero al mismo tiempo. Los están escuchando. A ustedes. Entonces. A la hora. En el futuro. A la hora. De que él quiere. Repetir. Ese mensaje. Que ustedes. Le transmitieron. Él. Con solo acordarse. La imagen que vio. Ya puede repetir. Mejor. Ese mensaje. Que si no. Le hubieran puesto. Una imagen. Ok. Me explico. Muchachos y muchachas. Sí. 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 Porque. El cerebro. El cerebro. Puede retener. Un 80% de lo que ve. Y un 20% de lo que escucha. Entonces. Claro. Cuando alguien ve una imagen. Retiene. Esa imagen. Muy bien. Y asocia. El mensaje. Que ustedes le están diciendo. Verbalmente. Entonces. Cuando él piensa en esa imagen. Piensa de una vez. O lo asocia más fácilmente. Al mensaje que le transmitieron. Eso era lo que quería. Ahora. Se reduce. Un. En un 28%. El tiempo de exposición. O sea. No es lo mismo. Que ustedes. Por ejemplo. No tengan una sola imagen. Si no usan imágenes. Van a durar un 28%. Más. En promedio. Explicando. Explicándose. Verdad. Que se utilizaran imágenes. Entonces. Eso ayuda. Para que. En una charla. Duren menos. Una manera. De durar. Menos. Es. O de no pasarse. Del tiempo. Reglamentario. Porque. Hay. Hay tiempos. Ustedes no pueden pasarse. Es que. Calculen. Un minuto. Por imagen. Verdad. Una imagen. Por minuto. Si ustedes tienen 60 imágenes. Lo más probable. Es que. Duren. 60 minutos. Verdad. Entonces. Calculen siempre. Una imagen. Por minuto. Si ponen más imágenes. Lo más probable. Es que se pase. O. Que. Nunca. Haga. Referencia. A la imagen. O sea. Que la puso. Para nada. Entonces. Vean. Ok. Con respecto. Siguiendo con las imágenes. Utilicen siempre imágenes. Ojalá tomadas por ustedes. Hechas por ustedes. Porque las imágenes de internet. Siempre. A esos tamaños. Verdad. Cuando ustedes impriman un póster. Se pixelean. Este formato. PNG y TIFF. Son los mejores. Para montar imágenes. Que JPG. Más o menos. Así es como. La diferencia. Verdad. Entre ambos. JPG. Y PNG. También TIFF. Que aquí no les puse un ejemplo. Utilizar. Cuando utilicen fotos. Utilicen. Puntos por. Pulgada. PPI es. No es DPI. Es dots per inch. Puntos por pulgada. Ajá. De 150 a 300 DPI. Si ustedes tienen fotos. Que son de más. Píxeles. Más píxeles. O puntos. O DPI. Hay format. Hay transformadores. En internet. Ustedes ponen. Digamos. No sé. Change DPI. Online. Y ahí les aparecen. Entonces suben la foto. Y les pone el DPI. Que ustedes ocupan. Y después. Las escalas. Nunca se les olviden. Como a mí. Utilizar. De dos a tres colores. No más. Verdad. Ojalá. Ese póster ahí. Vean. Parece. Decían. De dónde están los anteojos. Verdad. Hay que tener mucho cuidado. Con los colores primarios. Porque usualmente. No quedan tan bien. Después. El fondo claro. El fondo claro. Es para un ambiente claro. Digamos. Fondo claro. O fondo blanco. Con letras negras. Es para un ambiente. Donde hay mucha luz. Si el ambiente. Es muy oscuro. Digamos. Como un aula. Bien oscura. O así. Entonces. Lo recomendable. Es usar un fondo oscuro. Con. Letras claras. Verdad. Ya sea. En una presentación. O en un afiche. Aunque un afiche. Dudo que no haya buena luz. Verdad. A la hora de presentarlo. También evitar. Algunas. Digamos. Este tipo de combinaciones. Rojo con azul. Azul con rojo. O amarillo sobre blanco. Que se. No. Ven. Que terrible. Y buscar. Colores. Como estos. Verdad. Como pastel. Son colores bonitos. Y. Se ven mejor. También. No han. No han terminado aún. Con el afiche. Preparen. De tres. A cinco minutos. Una explicación verbal. Verdad. Que sea. De tres. A cinco minutos. Pero que no vayan a durar ahí. Media hora. Hablándole al señor. Y ya el señor con ganas de irse. Verdad. Entonces. Eso sería. De tres. A cinco minutos. Una charlita ya. Más o menos. Aprendida. Practicada. Y. Está bien. Ya. Si el señor se quiere quedar. Esos tres minutos. O empieza a interrumpir. Es porque está. Interesado. Verdad. También. Preparar. Poster. O. Para. Para regalar. Digamos. Como. Imprimen. Imprimen el afiche. Y. Cualquier persona que llegue interesada. Le dan una copia. Verdad. Entonces. Provee. Un registro escrito. A las personas interesadas. Verdad. También. Lo. Lo hace ver bien. A uno. Ahí. Como caché. Toma. Le regalo el papelito. Después. Esté seguro de incluir. La información completa de contacto. O sea. Siempre pongan su correo. Su dirección. Postal. Etcétera. Y. Dice aquí. Que incluso. Les puede conseguir un trabajo. Bueno. Ahí. Esa es parte de la presentación esa. Consejos útiles para una ponencia oral. Verdad. Ya no es afiche como tal. Sino una ponencia en general. Siempre conocer. O hablarle a la audiencia. Verdad. Vean. Por ejemplo. Si yo les dijera. Ustedes. Sí. Probablemente. Me entienden todo. Porque. Ustedes están estudiando biología. Verdad. Si uno les dice. Un instar. De heteróptero. Áptero. Con aparato succionador. Hematófago. Vector del protozovo. Flagelado. Causante de la tripanosomiasis. Uno dice. Ah. Bueno. Ok. Más o menos. Ahí. Al menos. Hay una palabra ahí. Que no sé. Pero. Lo más probable es que entiendan todo. Porque son del campo. O sea. De la rama de biología. Verdad. Pero. En otra circunstancia. Otra persona. Oye eso. Y usted le pregunta. ¿Entendió? Entonces eso es lo que se denomina un discurso excluyente. Es un discurso elevado. En donde abundan conceptos y términos. Verdad. Que está. Cuando un. Cuando un. Una charla está fuera de contexto. La gente no aprecia. No aprecia la charla. Verdad. Igual. Vean. Si ustedes exponen. O sea. Siempre. Siempre pónganse en lugar de las personas. Entonces. Son charlas fuera de contexto. O sea. No aplican en la realidad. La persona no lo organizó. Partiendo del público meta. Sino que simplemente lo montó a su criterio. Entonces. Eso va a provocar aburrimiento. Y pérdida de interés. O sea. Ya ustedes van a ver personas jugando con el celular. Durmiéndose. Viendo para todo lado. Con aras de irse. Inquietas. Entonces. Y eso. Es muy común en las capacitaciones. Y vean que irónico. Porque las capacitaciones. Tienen como fin. Darle nuevas herramientas. Entrar en contacto con las comunidades. Transmitir nuevos conocimientos. Y más bien. Lo que está generando. Es totalmente lo opuesto. Más bien. Lo que quieres. Como de este. Nombre. Qué aburrido. O sea. Más bien. Es un rechazo. Y la próxima vez que haya una capacitación. Nombre. ¿Para qué voy a perder el tiempo ahí? ¿Verdad? Vean por ejemplo. ¿A alguno le ha pasado? Muchachos y muchachas. Que hay dos capacitaciones. O a charlas. En donde no ha entendido nada. Sí, profe. De hecho. Creo que he ido a más de esas. Que a. Las que de verdad. He aprendido algo. Ven. Pucha. Muchachos. Siempre. Hay que ponerse en los pies. De los demás. Y siempre es mejor pecar. Por empezar a explicar desde cero. O sea. Es mejor que la persona diga. Esto ya me lo medio sé. A que diga. ¿Qué me está hablando este? ¿Verdad? Entonces. Siempre es así. Vean este caso. Imagínense que ustedes. Tienen que vender ese biopesticida. Un pesticida que se saca de. Extractos de. Seres vivos. O de animales. O plantas. Entonces. Se llama durivo. Y entonces. Yo llego y digo. Vean qué chiva. Este pesticida. Porque yo soy un químico. ¿Verdad? Un químico muy bueno. Entonces. Este tiene. Tiametoxam. Y tiene. Clorantranil. Clorantraniliprol. Entonces. Le digo eso al campesino. Para que lo use. Y otro. O sea. Primero. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué va a entender uno? Ok. Entonces. Que el tipo llegue. Yo. Químico ahí. Llego y digo. El durivo. El durivo es una mezcla de dos insecticidas de diferentes modos de acción. El tiametoxam. Que pertenece al grupo de los neonicotinoides. El cual actúa en la sinapsis nerviosa sobre el receptor de la cetilcolina de los insectos. Y el clorantraniliprol. Que pertenece al grupo de las diamidas antranílicas. El cual actúa por ingestión y contacto activando el receptor de riadonina. Rianodina. Generando una liberación descontrolada de calcio. Paralizando los músculos de los insectos. Vean. Ustedes se lo dicen eso. Un señor agricultor. Y no. Ahora. Vean. Vean qué cosas. El señor agricultor le dice. El señor agricultor le dice a ustedes. A ese químico ahí que llegó. Este sigue con ese sonzonete. Vean. Esto yo lo inventé. Me costó un mundo hacerlo. Este sigue con el sonzonete. Fijo eso. No le hace ni cuivo. Y si no tiene dinga. Tiene de mandinga. A ver. Y le dice al químico. Abreviese. Use el azadón. Use el azadón. A ver si sabe qué es eso. Use el azadón. Pásele la azadilla. Para la escarda. Ponga las plantas en arriete. En arriate. Si puede. Les hace un aporque. Las apisona. Las desmocha. Y al final. Con el impulsor de la bomba. Las atomiza. Luego. Le compro el pesticida ese. Y quedamos igual. ¿Verdad? O sea. Quedó igual el químico. Va a quedar patinando. Entonces. Lo que quiere decir eso. Es que. Al final de cuentas. Todos tenemos. Nuestros. Léxico. ¿Verdad? Seamos. No sé. Aquí puse un ejemplo. Un agricultor. Pero no es que esté hablando mal de ellos. Para nada. O sea. Más bien. Estoy diciendo. Que ellos tienen su léxico también. Que nosotros no entendemos. A mí me desenpásenme un azadón. Y no tengo ni idea. ¿Qué es? Bueno. Ayer lo busqué. Un día de estos. Pero. Son. O términos. Por ejemplo. Arriate es en línea. O sea. Como. Y es que las. Como que. Les hacen como huecos a los lados. Como. Como aras. Bueno. Ni sé. Bien. Tampoco. Pero. Ven. O sea. Justamente eso pasa. Todos tenemos nuestros discursos excluyentes. Entonces. Lo que pasa. Es que para comunicarnos. Tenemos que usar. Un discurso integrador. Más bien. Entonces. Que utilice términos. Y conceptos sencillos. Que sean comprendidos. Por persona. Por personas con poca. O sin ninguna formación. En un área. O campo. Pero no quiere decir. Por ejemplo. Que este señor de acá. Sea tonto. Porque no sabe biología. ¿No? Y que no entienda nada. Está en todo su derecho. De no entender nada. ¿Verdad? O este señor. Pero ellos. Entienden de cosas. Que nosotros. No vamos a entender nada. También. Entonces. Eso por ese lado. Vean aquí. Básicamente. Era mejor haber dicho. En vez de ese. Ese. Ahí que les puse. Ese ejemplo. Es un chinche juvenil. Todo el mundo sabe. Que es un chinche. Ahí. Como una cucaracha. ¿Verdad? Un chinche juvenil. Que no vuela. ¿Verdad? Un chinche áptero. Que no vuela. Un chinche. Bueno. Un hemíptero heteróptero. Era algo así. Bueno. No sé. Qué les había dicho. Pero es mejor decir. Es un chinche juvenil. Que no vuela. Pica. Chupa sangre. Y transmite el mal de Chagas. Bueno. Ahora habrá que decir. Que es el mal de Chagas. ¿Verdad? Pero. Es una enfermedad. Y nada más explica. O. Utilice este pesticida. Porque mata insectos. Y está hecho de ingredientes naturales. Que no dañan el medio ambiente. Es más fácil decir eso. Eso convence. Eso es aplicable. Vean este. El campesino ahora dice. Dijo básicamente. Vaya. Agarre ese pico. Bueno. Ahí me equivoqué. Ese pico. Que es el azadón. Pero cuando uno no sabe nada. Todo es un pico. Agarre ese pico. Deshierva. Haga una hilera de matas. Aplasta la tierra con el pie. Las poda y las fumiga. Ok. Ahí sí hay un discurso integrador. De todas las partes. Entonces siempre. Como les digo. Colóquense en los pies. De la otra persona. Y vean el interés. De la otra persona. Ahora. Errores a evitar. Mucho texto. ¿Verdad? Mucho texto. Eviten el excedente de texto. Vean que yo. Muy pocas veces. Pongo cuadros de puro texto. Y cuando lo pongo. Hasta me disculpo. Porque no es agradable. Realmente a la vista. Pero a veces es necesario. Para dar una idea bien completa. O también. Entonces. En vez de poner cuadros. Llenos de texto. ¿Verdad? Utilicen palabras clave. O frases. ¿Verdad? Palabras clave. Que de hecho. Les va a servir a ustedes. Como una guía. Es una facilidad. Tener ahí. Las palabras clave. Ustedes nada más la ven. Y se acuerdan de la idea. La ven. Se acuerdan de la idea. Y eso mismo. A eso me sirve a mí. Yo pongo solo palabras claves. O frases. ¿Verdad? Utilizar. Y además les queda también. Es como un resumen. Para el que escucha. ¿Verdad? Para el receptor. ¿Verdad? De 30 a 40 palabras. Por diapositiva máximo. Sin gráficos o ilustraciones. Si no ponen eso. Es aburridísimo. Vean. Ustedes no ponen una charla. Ustedes hacen una charla. Y no ponen imágenes. Todos los ojos de las personas. Van a ir. Directamente a ustedes. A ver. Cómo están leyendo. La pizarra. Atrás de eso. Entonces. Si ustedes ponen una imagen. Bien bonita. Pueden darse el lujo. Que la gente. Mientras está viendo la imagen. Bonita. Ustedes están ahí. Leyendo. Y leyendo textual. Porque no se la aprendieron. Entonces. Por lo menos. No se pegan ese color. De que no se la saben. De que están leyendo. Entonces. Por lo menos. Pongan una imagen. Para que no los vean leer. Si no. Todo el mundo apenas. Ve un montón de texto. Empieza a verlo usted. Ah mira. Tiene las manos metidas. En los bolsillos. Ah mira. Se está agarrando la cabeza. Ah mira. Se le desafó el botón. Se le ve el ombligo. ¿Verdad? O sea. Entonces. Mejor poner una imagencita. Eso les ayuda. Y se ve mejor. Entonces. Y además. Ayuda a recordar. A transmitir mejor el mensaje. Y etcétera. Después de leer diapositivas. Por favor. Eso no. Que va. Vean. Muchachos y muchachas. Honestamente. ¿Cuántos de ustedes. Han leído esto que está aquí? ¿Y cuántos de ustedes. Han leído esto que está aquí? ¿Alguien lo ha leído? Yo no. Vean. Hablé. No lo de arriba. Digamos que jamás. Vean. Hablé como cinco minutos. Y. Eso estuvo ahí puesto. Y nadie lo leyó. Dice lo mismo. Como el de arriba y el de abajo. Eso se los pongo. Para que vean. Que un párrafo. Se ve horrible. Nadie lo lee. En una presentación. Nadie lee. Más de un renglón. Vean. Si acaso. Ustedes leyeron eso. Sin gráficos o ilustraciones. Pero. Más que eso. Nadie lo lee. No pongan párrafos. No pongan. Ideas muy cargadas. Las diapositivas son gratis. Vean. Eso se los puse de ejemplo. Y ojalá que les quede para toda la vida. Nadie lee. Esos párrafos. Tres renglones. Tiene este de arriba. Y nadie lo leyó. Ok. Hubiera tenido dos. Y tampoco lo leen. Y no es porque sean vagabundos. No. Es porque nadie lo lee. Eso da pereza. Vean aquí. Fondos confusos. Claro. Esa foto de Chucás. Ay. Lindísima. Preciosa. Pero quién. O sea. No. No puede ir un fondo así. ¿Verdad? Menos con ese tipo de letra. Pongan la imagen aparte. Pero cuiden mucho los fondos. Nombres científicos. Siempre que estén bien escritos. Mirada al público. Frases cortas y sencillas. Ayudan a transmitir un mensaje más claro. Vean esto. Esto fue una presentación que hice hace mucho. Pero. Lo que quiero decir con esta presentación. Es que. Vean aquí. Viene por ejemplo el título. ¿Verdad? Vienen lo que son características. Ok. Vamos a ver un segundito. No se les olvide cerrar el micrófono. Creo que hay uno abierto por ahí. Ok. Entonces. Vamos a ver. Ahí vienen las características. Pero vean que lo que me importa aquí. Es esto. Esto que está acá. ¿Por qué creen ustedes que lo puse? Muchachos. Profe se me pegó. Perdón. ¿Qué pregunto? ¿Por qué creen ustedes que puse esto de aquí abajo? Es lo que más me importaba. Esa diapositiva. Esas referencias ahí en orden. Está muy fácil la pregunta, muchachos. Profe. Para que vieran. Este. ¿De dónde salieron los datos? Correcto. 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 ¿Quién me dejó eso? Yo, Fabián. 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 Le agradezco muchísimo. Correcto. ¿Verdad? Para que sepan de dónde salieron los datos. Correcto. Vamos a ver. Un toquecito. Perdón. Es que aquí se me desmovió esta cosa. Exactamente. Porque así, si yo estoy en una charla y digo, ah, bueno, entonces en el mundo existen cinco subfamilias, 37 géneros, 391 especies. Y alguien me dice, hey, disculpe, ya ahora hay 393. Entonces yo digo, ah, ok, bueno, es que sí, yo me vacía hasta esta información. O tal vez él ya ni interrumpe para no caer mal porque sabe que yo no utilicé ese artículo novedoso. ¿Verdad? Pero de esa manera se cuidan ustedes la espalda y la persona que está oyendo la charla dice, ah, mira, puso ahí las citas, o sea, está respaldado. Entonces usted puede decir, bueno, ya ahorita no me acuerdo ni de dónde salió cuál información de esas. Pero tal vez esto de aquí, esos ocho géneros y 88 especies salieron, no sé, de esta de aquí, de Polgemos. Esto de aquí, lo que hice fue compilar. Entonces, no, no, aunque no acuerde bien de dónde lo saqué, después le puedo decir al final, bueno, sí, sí, espérese un momento y cuando terminemos en las referencias le puedo decir de dónde saqué esa información. ¿Verdad? O sea, estoy respaldando mis comentarios, estoy respaldando mis opiniones, lo que estoy diciendo, la información que estoy brindando. Entonces eso le da fortaleza a la presentación de ustedes. ¿Verdad? Hay gente que los coloca aquí, digamos que coloca aquí la cita, coloca aquí la cita, coloca aquí la cita, pero la verdad yo considero que quedaría muy cargado. Entonces, por eso, lo he visto y lo coloco de esa manera. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer una presentación o una ponencia, no sé, a veces aquí en la clase no lo hago porque es como más familiar la cosa, pero ya en una ponencia donde hay muchos investigadores y todo, entonces siempre es bueno hacerlo. Ven, este es otro ejemplito, vamos a ver aquí qué verá la cosa. Ah, bueno, cuando ustedes tomen una información de alguien, pueden poner tomado y modificado de, por ejemplo. Ok. Y al final, no importa que se vea feo, así de feo, pueden poner las referencias con una letrita así chiquititilla en la ponencia. Y ya, y terminan. Entonces, digamos que eso sea una presentación en un auditorio y lo ponen ahí y ya, lo quitan y ponen, bueno, muchas gracias y alguna pregunta y ya. Pero que quede, que esté, ¿verdad? Por si acaso tienen que ir a ella en algún momento al final y tal vez usted dice, ah, mira, era aquí en esta referencia donde encontré esa información. Ah, bueno, muy amable, muchas gracias, suena. A veces piden nada más la información. Entonces, a manera ya de ir cerrando, la presentación tiene que ser amena, muchachos. Y para ustedes es una, si la hacen aburridos, la presentación va a salir un poco aburrida. Tienen que ponerle todo el esfuerzo, las ganas, y van a ver que entre más ganas le ponen, más linda les queda. Y entre más linda les queda, mejor les sale la presentación. ¿Verdad? Entonces, también el volumen y la entonación de la voz es importante. A veces es importante, para decir las cosas importantes, bajar el tono de voz. ¿Verdad? Vean, imagínense ustedes en una fiesta, no sé si les ha pasado, que está todo el mundo hablando durísimo, hablando durísimo. Y usted empieza a hablar con una amiga y empieza a hablar bajito. Empieza a hablar bajito. Y ya todo el mundo empieza a bajar el volumen a tratar de escuchar. ¿Verdad? Y eso es totalmente cierto. Un día hagan la prueba, que estén en una, bueno, cuando no haya, pues, COVID, quién sabe cuándo. Pero hagan eso, empiecen a, si estén en una fiesta y todo el mundo hablando, empiecen a hablar bajito con otra persona, como a susurrar y van a ver que todo el mundo se calla. Entonces, y le prestan más atención aún. Entonces, hay que jugar con ese volumen, con esa entonación. O incluso yo cuando le trato de repetir, siempre, a veces bajo el volumen un poquito o le subo un poquito más para, para que, tratar de que quede el mensaje. Evitar moletillas, el tiempo asignado, respétenlo siempre a practicar. Ahora, pónganse a practicar. Vean que, por ejemplo, esto es, esto es una, un, un programa de un congreso, bueno, de México. Que vean que aquí le dan 20 minutos a la persona, al expositor. Es más, le dan 15, porque 5 son de preguntas. Entonces, si usted se atrasa, está atrasando a todos los que siguen y eso no lo permiten. Entonces, prefieren quitarle el micrófono a usted antes de atrasar a los demás por su culpa. Profe, es válido que uno llegue y diga ahí en la presentación de como, no sé, hablar sobre un tema y que de pronto usted, uno diga de como, si quieren saber más al respecto, me pueden preguntar al terminar la presentación. Algo así de como, hay más información solamente que no al tiempo. Normalmente, se lo digo como consejo, uno evita dar toda la información en la charla. Porque después, si usted da toda la información que más o menos sabe, le hacen una pregunta al final que la pueden dejar patinando. Entonces, lo que uno puede hacer es dejar algunas cosas como explicadas, pero que quede como una pequeña duda para hacer que la persona pregunte al final lo que a usted le hizo falta de meter en la información, pero que no dañe el mensaje. Más o menos, ¿me explico? Sí, pero digamos, a lo que me refiero es como decirles para que ellos se enfaticen en el tema que uno quiere seguir hablando. Yo diría que eso no, me repetiría la información, lo que me dijo Natalia, ¿qué es lo que usted diría al inicio? Es que digamos, a ver, contaminación en el océano, entonces, se habla, no sé, por ejemplo, tema principal, cómo se ha afectado en animales marinos, temas como el pH y otros temas. Entonces, es como, se puede ver como, por ejemplo, los residuos que se han dado en ríos, que van directo a mares, por si desean preguntar más al respecto al final de la presentación. No sé, como tirarles un indicio, es que digamos, yo tuve una presentación de zoología. Yo no se lo recomendaría, pero bueno, perdón. Es que digamos, sí tiran preguntas, pero es como, y si uno quiere enfatizar en los puntos, pero no puede, entonces, como para dejarle a ellos que enfaticen en eso. Yo no se lo recomendaría, yo diría, planee su charla y ver qué le preguntan. Ok. Ajá, y si usted quiere que le pregunten algo, no sé, específico, está bien, un poco difícil, pero yo nada más le recomendaría que haga su charla, que digamos, explique bien su metodología, pero que no profundice hasta que aburra. O sea, deje algunos puntos sin explicar que no sean necesarios, y quizás las personas le van a preguntar sobre un poco más de la metodología, o explique cómo tomó las muestras, pero no tiene que explicar exactamente el método que usó hasta para rotularlas. No, mejor que la gente sea la que le pregunte. Usted nada más diga, rotulé, y allá ellos dirán, bueno, ¿y cómo los habrá rotulado? Si eso cuesta mucho. Ah, los atrapé, les puse un tape, o sea, eso no tiene que profundizar en una charla. Para eso están las preguntas que quizás alguien le diga, mira, ¿y en la metodología cómo fue que hizo tal método? Ah, bueno, lo hice de tal manera. Ah, ok, genial, punto. Pero yo no le recomendaría. Con muchísimo gusto. Ok, entonces vamos a juzgar un momentito, mientras terminamos, ya casi. Vamos a empezar el quiz, entonces de ahí en adelante, vean, la clase de hoy y de la próxima semana, ya va a ser libre para que ustedes practiquen con esto, o sea, no vamos a tener teoría. Entonces vean, este afiche, ¿qué les parece? Me gusta como se ve, pero sí le veo la letra muy pequeña, entonces se ve mejor en persona. Yo veo como muy cuadrado, la información puede estar como dispersa, como que no transmite una idea general, digamos. Tiene números como para irse guiando, pero no sé, siento que hay como mucho espacio blanco y letras muy pequeñitas. Bueno, yo que soy miope, no sé, no me gusta. Tiene mucho texto. Profe, perdón si es suyo. No, 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 hombre, pero vean, eso que dijo, me parece que fue Erika, no sé, tiene números, ¿verdad? Está muy bien, pero, porque así va uno siguiendo ese orden, pero si no lo hubiera puesto, lo hubiera leído quizás muy diferente, lo hubiera leído para abajo, o sea, mis ojos se hubieran enredado, que incluso a veces cuesta verle el número, se lo hubieran puesto en grandote y con rojo, ¿verdad? Y también, sí, como mencionan, hay como mucho espacio en blanco entre los cuadros y la letra muy pequeña, ¿verdad? Pero bueno, ¿así? Para mí el fondo no mejoró nada. No, pero sí se ve mejor, un poquito mejor, eso sí. Se ve un poquito más llamativo, pero sí que en esencia siento lo mismo. Correcto. Pero sí hace buen contraste. ¿Verdad? Sí, tiene como buenos colores, pero sigue siendo igual, como decía la compañera, lo mismo, ¿verdad? Muy, letra muy pequeñita, y como separados, como mucho espacio. Yo pienso que esto, sí es bueno dejar un espacio entre cuadro y cuadro, eso no se los dije, pero es importante, le dicen como espacio de respiro, o tiene un nombre ahí, no me acuerdo el término, pero sí es bueno dejar como cierto espacio entre las secciones, ¿ok? Vean ese, y todos son cuadros de verdad. Se ve bonito, pero no se entiende cuál es la secuencia. Sí, está bonito, pero no sé por dónde empezar. Yo creo que yo lo hubiera leído así de primero, es como mis ojos me guiaron. Es como la lectura normal que uno haría, ¿verdad? Pero no sé ustedes cómo lo vieron, pero ese sería el orden que yo seguiría. No sé si es el correcto, ¿verdad? Ese, bueno, ese quedó muy feo porque no encontré el original. Dice, renovación de una biblioteca de gran escala en Taiwán. Ese, igual, no sabe uno dónde empieza. Bueno, las imágenes, todo está muy pequeño, mucho texto. Obviamente ustedes no se ven bien. Pero solo ver ese fondo y esas letras blancas. Chao. Correcto, ¿verdad? Terrible. Sí, imagínense, amarillo y con blanco tras de eso, ¿verdad? Parece como si hubiera hecho, digo, el fondo amarillo y blanco las letras, como si hubiera hecho adrede. Este. Es el bien, pero bueno, está bien. ¿Pero muy qué? Con las letras pequeñas, pero está bien. De todos los que, nada. Se siente como que sí, está como, como que se ve como más serio. ¿Creen, ok, creen ustedes que la sobriedad es importante en un afiche científico? Yo creo que sí, profe, porque al fin y al cabo uno está hablando de cosas importantes. Y tampoco que era ahí como de un rótulo de cumpleaños o algo así de eso, pero... Claro, claro. Sí, yo lo veo un poco metálico. Depende de la situación, porque si uno lo está exponiendo con otros, la idea es que el de uno sea como más llamativo para que atraiga a más personas. Pero tampoco, como dice la compañera, que parezca la invitación a una fiesta de cumpleaños o así. Sí, tienes razón. Si todos son iguales a este, entonces cualquier otro que sobresalga un poquito es el que más va a llamar la atención. Y tal vez se gana una taza o algo, una gorra o un bolso, no sé. ¿Verdad? En el Congreso. Ese, bueno, ese igual está sumamente lleno. Aunque sí se para, o sea, lo hace como por... Digamos, este es como unos datos y aquí pone los datos de esa metodología o de los resultados, más bien, de ese método. Igual acá, ¿verdad? Los resultados del método que usó arriba y así. Pero igual está sumamente cargado. ¿Profe? Ajá. Pero ese anterior, al tener más colores en gráficos y todo eso, yo lo veo bastante interesante. Respecto al resto, yo leería este. Ajá. Tienes razón. Ajá, muy bien, Kenneth. Sí, pero igual usted ocupa una silla para leer eso. Pero sí, tiene razón. Ahora vean, yo utilicé este gráfico anteriormente. ¿Se acuerdan ustedes de qué hablé cuando usé ese gráfico? Creo que era que al usar imágenes o gráficos, uno recuerda más lo que la persona está diciendo o hablando. Ajá. Pero o sea, decía algo como en microbios, no me acuerdo, como integración, algo, algo así. Microbios, no sé, no sé. Pero bueno, ¿quién fue la que me contestó de primero? Christel. Christel, tiene toda la razón. Exactamente eso fue. Que al usar una imagen, el cerebro retiene como un 80% de lo que ve, un 20% de los que escucha. Entonces, puede asociar la imagen con el mensaje que le transmití. ¿Verdad? Entonces, puedes recordarlo tiempo después y repetir el mensaje de manera más adecuada. ¿Verdad? ¿Por qué no la devuelve? A ver si está bien yo. Bueno, vamos a ver rápidamente. Profes, de hecho, es curioso porque me acordé por la imagen. Ajá. Por eso mismo se los puse. Bueno, no me hubiera devuelto, pero ya que estoy... Profes, no, no. Según yo, era la última imagen que se presentó. Era esa, ¿verdad? Ah, pero bueno, la idea la tenían, muchachos. Bueno, voy a seguir. Disculpen que pasen así. La imagen la tenían... Bueno, eso es lo que quería que lograra. Muchas gracias, Christel. O sea, entonces no estaba hablando en vano. No, les digo eso justo para que vieran que las imágenes son muy importantes. ¿Verdad? Y que justo para eso que estaba diciendo yo, para lo que servían, es justo para lo que sirvieron en este caso. Al menos para Christel, ¿verdad? Pero espero que para los demás también un poquito. Ok, entonces la idea es que la persona, dentro de una semana, la idea de una buena charla o de una buena exposición, es que dentro de una semana alguien le pregunte algo de la charla y pueda decir tres ideas. Si esa persona puede decir tres ideas, lograron el objetivo, digamos. O sea, que utilizó tal metodología, que lo hizo en tal lado, que hizo tal otro. Ah, pero lo lograron. Y dijo tres, tres ideas, ¿verdad? Esta, bueno, esta es una muchacha que puse, pero es una gana, la baje de internet, bueno, está muy grande la cara del inicio, pero era para que vieran más o menos cómo es un póster ganador. Como les digo, la baje de internet. Entonces, ven, tiene los cuadros acá, tiene resultados aquí, todo esto, ¿verdad? Y los resultados continúan incluso hasta acá. Aquí también continúan los resultados y aquí vienen ya las conclusiones, que son dos muy cortas, ¿verdad? Entonces, eso básicamente sería, así fue un afiche que ganó, quien sabe en dónde, pero es un afiche ganador. Vean ese, por ejemplo, ese está lindísimo. Es un poco, como les digo, yo creo que esto es con Canva, no estoy muy seguro, pero es precioso. Para mí me encanta este tipo de afiches. Y está un poco, tal vez con esas fabulillas aquí, esos dibujillos, pero atrae. O sea, yo veo esto y me acerco, se los juro. Y vean que hasta el título, ¿verdad? La personalidad, diferencias en sexo y de cortejo, de escogencia de pareja, digamos, en el pajarito este europeo, ¿verdad? En el serín europeo. O vean este otro. ¿Me escucha, profe? Sí. Bueno, yo he usado Canva para hacer, para hacer algunos póster. Pero Canva, lo único malo que tiene es la forma en que uno pone el texto. Digamos, es muy, muy tieso para uno escribir. Para imágenes y todo eso sí es muy chido. Pero, por ejemplo, cuando yo tenía que poner textos, yo mejor agarraba, hacía una imagen con el texto y lo pegaba en Canva. Ok. Y hay que tener cuidado. También hay que apagar muchas cosas. Sí, por imagen. O sea, hay muchas cosas bloqueadas, ¿sí? A menos de que uno tenga la aplicación hackeada. Esa es otra. Ah, bueno, ven. Sí, no sé. Yo nunca usaba Canva. Tengo que pasarme en el santo, compañera. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ah, bueno, ven, qué bien. La pasa por el grupo, entonces. No, no, no. No estoy molestando. Ok, ven. Este está lindísimo. Pero lindísimo. Este tipo de afiches. Y vean este. ¿Ese cómo les parece? ¿Ese? Ese creo que más bien está muy decorado. Parece un afiche científico. Incluso no se sigue bien tampoco. ¿Verdad? Vean que la metodología va aquí. Y los resultados. No sé si esto es material. Esto debe ser como el lugar de sitio de estudio. ¿Verdad? Aquí vienen los resultados. Pero sí, está súper raro. No me gustó para nada. Porque es difícil de seguir. Este de acá. A mí sí me gustó. ¿Verdad? Está lindísimo. Bueno, a mí me gustó. Este está muy lindo. Me encanta, sí. Vean que el café es este bombillito de aquí. ¿Verdad? Entonces viene aquí. O sea, lo va guiando incluso. ¿Ven? Este es de este. Este es de este. Y así va. ¿Verdad? Resultados de método. Está. Bueno, me gustó mucho. Pero ven. O sea, es como originalidad. Y no le quita la parte científica. Digamos, el rigor científico no se lo quita. Ok, vean. Qué dicha. Terminamos apenitas. Vamos a dejar de compartir. Ok. Y dejar de grabar. ¿Cómo? ¿Verdad? ¡Buenos amantes! ¡Buenos amantes!